La wey a da kuto de ya La wey a da kuto de ya La wey a da kuto de ya Lila deyo tay mada rito Lila deyo tay mada rito Idayanway igatade Tidayana way agatadeway didaya Idayanway igatade Tidayana way agatadeway didaya Way didaya Seleccionó el mundo. El mundo es el mundo. Al menos tu alma. Mi vida, mi vida. El mundo es el mundo. Mi vida, mi vida. Las demás cosas, las demás cosas. El mundo es el mundo. El mundo es el mundo. El mundo es el mundo. Wengatale, wajitidaya, wajitidaya Mami yo sharaf admiyad, pidi tu marrugujo reisay Mami yo sharaf admiyad, pidi tu marrugujo reisay Mami yo mida braga, wana kamer qay Mami yo mida braga, wana kamer qay Wana kamer qay, wana mapsuday Hey hey, wana mapsuday, aha, wana mapsuday Hoi hoi, wana mapsuday One mapsuday, aha, wana mapsuday Wana mapsuday, aha, wana mapsuday Hoi hoi, wana mapsuday One mapsuday, aha, wana mapsuday Hoi, wana mapsuday, aha, wana mapsuday Sida, sida Hoi, 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 hoi Yanna wan durhah maya Sida akad amta alfaba Midu qa rawa ya, la hat ba'ki suurura Hayya yaya Yanna wan durhah maya Sida akad amta alfaba Midu qa rawa ya, la hat ba'ki suurura Sida akad amta alfaba Midu qa rawa ya, la hat ba'ki suurura Ika wajih Ika rawa ya, la hat ba'ki suurura Midu qa rawa ya, la hat ba'ki suurura ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!